La Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del Estado no cuenta por el momento con ninguna solicitud para que la comunidad de Nicolás Bravo sea el 12º municipio del Estado, aseguró el diputado Alberto Batum, quien dijo que la legislatura se encuentra abierta para el análisis de esta en caso de presentarse. Yo no quiero que sepa no ha llegado ninguna intención, pero el momento que se llega se va a analizar. El legislador señaló que elevar a la comunidad de Nicolás Bravo a municipios es un tema complejo que debe ser analizado a profundidad y ver la factibilidad necesaria para su aprobación en comisiones si se ha votado en pleno, ello pese a que la localidad cuenta con más de 10.000 habitantes, uno de los requisitos indispensables para ser considerado municipio. Primero está el diálogo, el diálogo con ambas partes, no es agarrar y querer o no, hay que escucharlo y también hay que ver en la ley la factibilidad, es un tema complejo, no es fácil decir sí o no. Como se recordará, el anteproyecto presentado en 2016 en el Congreso Local, Nicolás Bravo pretendía integrar a 70 poblaciones con más de 40.000 ciudadanos en una superficie de 10.000 kilómetros, sin embargo, este no trascendió y pese a que algunos ejidatarios se han manifestado a que la localidad sea el 12º municipio, por el momento no existe ninguna solicitud para ello en la 16ª legislatura. Para Notivisión, José Palma.